Realmente no echas de menos ni a tu ex, ni a esa amiga que se ha ido o a este compañero de trabajo que estabais muy unidos y de repente pues ya no está porque se ha ido a otro país. Realmente tu parte más emocional y racional sabe que, bueno, es una nueva etapa o que esto es lo mejor para ti porque a lo mejor esa persona incluso no te hacía bien. Pero hay una parte de tu pensamiento, esa parte que se llama ego, que te está diciendo aquí hay un vacío, aquí hay un vacío y como somos seres sociales esos vacíos no los aguantamos. Cuando tú entiendes esto, que es más química del cerebro que te está mandando señales de, oye, que aquí hay un vacío, ¿cómo lo llenamos? Cuando empieces a entender esto puedes empezar a liberar tu vida y ser mucho más tú. Así que piensa a quién estás echando de menos y piensa también los beneficios de que esa persona ya no esté en tu vida. Seguramente puedes sacar, conocer a gente nueva, empezar una nueva relación, estar contigo mismo. Porque la soltería lo que tiene, por ejemplo, es que es un momento de enamorarte de ti misma o de ti mismo para luego salir a conocer a gente maravillosa con la que quieres pasar más tiempo. Así que plantea de las cosas diferentes, con estrategias de pensamiento diferentes y entonces tu vida cambiará y sentirás otro tipo de cosas que te crearán más bienestar. Si quieres saber más trucos, estrategias y sobre todo cómo atraer gente positiva e interesante a tu vida, que te apoye y dé alegría a tu vida, he preparado una formación gratuita, una semana intensiva, donde me voy a compartir contigo un montón de información que va a hacer que tengas mejores relaciones. ¿Te vienes? ¿Te vienes? Coge tu plaza cuanto antes aquí y díselo a tus amigos para que estéis todos en la misma sintonía. Un besito y mucho amor.